bienvenidos a nuestro canal en el vídeo de hoy vamos a hablar de las pezoneras no sé si alguna vez la habéis visto la habéis tenido en vuestra mano o habéis necesitado pezonera las pezoneras es un tema que da para un vídeo o muchos vídeos así que ya veremos y me gustaría pues bueno hacer un pequeño resumen de qué son para qué se utilizan y si de verdad son necesarias porque eso es muy importante vale esta es una pezonera una pezonera es una herramienta un recurso que existe cuando hay alguna dificultad en la lactancia materna lo que pasa que últimamente y hablando con muchas compañeras viendo a muchas mamás estamos viendo que se están utilizando muchas pezoneras como hay como una sobre utilización de pezonera siempre es muy importante valorar una toma cuando hay alguna dificultad cuando hay dolor cuando hay un mal agarre hay que ver esa toma y si ya corregimos todo corregimos el agarre corregimos la posición y vemos que sigue habiendo dificultades podremos recurrir a las pezoneras pero no recurrir a ella como primera de cambio sin ver otras cosas vale y eso es lo que estamos viendo que muchas veces pues por consejos de profesionales quizá que no estén actualizados o por consejos de la gente de la calle la mamá se va del hospital y lo primero que tiene es una pezonera sin probar otra cosa más y a lo mejor ese bebé esa lactancia no necesitaba la pezonera por eso hago este vídeo para ver cuándo si se hace hace falta una pezonera y cómo hay que utilizarla bien la pezonera está hecha de un material muy suave la verdad es silicona y la verdad que no tiene nada que ver con la persona era antigua son súper suave se adaptan muy bien al pecho no se despegan y se quedan totalmente fijada en el pecho nunca va a ser igual que el bebé esté mamando directamente de tu pezón y de tu y de tu areola porque eso es un piel con piel pero bueno cuando hacen falta en un recurso muy bueno hay diferentes tamaños de pezonera porque hay diferentes tamaños de pezones está claro cada una somos únicas vale está la talla s la talla m la talla l como en la ropa y eso va a depender de la medición del diámetro de nuestro pezón vale entonces nosotros más o menos no cuando vayamos si hacen falta y se vayan a comprar habrá diferentes tallas con diferentes mediciones que ya veremos cuál es la nuestra cómo se pone una pezonera esto también es muy importante vale las pezoneras vaya a ver que tienen una marquita como una línea aquí alrededor vale es muy importante a la hora de colocar la voy a enseñar un truco para que se quede fijada y no se esté despegando continuamente sería girar la pezonera y hacer así como un poquito un doblez como si fuera un calcetín cuando le damos la vuelta justo por la línea donde os digo que está señalada ya tenemos la pezonera así cogemos nuestro pecho la ponemos sobre nuestro pezón y ya solo queda adaptarla vale en vuestro pecho hará ventosa esto es como un pecho de tela no hace el vacío pero más o menos hace como efecto ventosa y se quedan ahí fijadas un truco podéis mojarla con unas gotitas de vuestra leche materna antes de ponértelo alrededor le podéis poner un poquito de leche materna donde vaya a notar que se fija mucho mejor la pezonera a vuestro pezón vale pues ya tenéis la pezonera colocada ya sería el momento de poner a nuestro bebé y darle de mamar para lavar las pezoneras una vez que la hemos utilizado con agüita y jabón es suficiente y muy importante que no queden restos que no queden restos de leche dentro la vamos a lavar muy bien con agua y jabón y con eso sería suficiente suelen venir en una cajita especial las ponemos en nuestra cajita y las tenemos preparadas para la siguiente toma para qué se utilizan las pezoneras cuáles son los casos concretos de pezonera cuando existe mucho dolor en la lactancia pero mucho dolor y ya hemos corregido el agarre hemos corregido la posición hemos corregido incluso el frenillo corto y sigue existiendo dolor como un recurso podemos tener la pezonera esto funcionaría muy bien si al usar la pezonera notamos que el dolor disminuye considerablemente pues perfecto aquí es un aliado y una herramienta maravillosa y seguramente salve esa lactancia otro caso pues sería bebés que han necesitado suplementos desde el primer momento puede ser el caso que no estén cogiendo peso o que hayan sido un poco prematuros que la succión no sea del todo efectiva y han necesitado biberones desde el primer momento esos bebés suelen hacer lo que se dice la confusión tetina pezón entonces lo primero que hayan tenido en la boca es una tetina cuando la mamá quiere acercarse al bebé a su pecho el bebé nota que ese pezón no tiene el aspecto de la tetina que está acostumbrada acostumbrado entonces puede que haya rechazo a ese pezón que lo chupe pero que no llega a engancharse bien pues como un momento de transición a ese pecho estaría muy bien indicada el uso de pezonera si vemos que no hay manera y que el bebé no quiere no quiere y no quiere podemos usar una pezonera porque nos va a se va a adaptar mucho mejor va a empezar a estimularte mucho más tú cada vez vas a tener más leche y esa transición de leche de fórmula o de leche de biberón a tu pecho va a ser mucho más fácil gracias a la pezonera y luego ya también para bebés pues como he dicho prematuros bebés con frenillo lingual corto como algo así progresivo que todavía no hacen la succión efectiva o estamos esperando para hacerle el cortecito pues podemos usar pezonera y una vez que ya los bebés hagan su buena succión tengan su musculatura bien desarrollada seguramente podamos retirar las pezoneras también puede que os digan que tenéis el pezón plano muchos pezones están retraídos hacia adentro durante el embarazo durante vuestra vida en general y no por ello el bebé no va a ser capaz de capaz de mamar vale porque luego el pecho está en constante cambio constante evolución en el momento de la lactancia el bebé tiene tan capacidad de succión que hace que ese pezón vaya hacia afuera y mujeres con pezones que no son pezones gordos que son pezones finitos o un poco retraídos pueden dar el pecho sin problemas luego hay casos más extremos de pezones planos pezones invertidos que no hay manera que el bebé no es capaz de sacar ese pezón y ahí sí que estaría indicada la pezón era también pero la mayoría de las veces como digo si os dicen en el hospital ahí tienes dolor pues ponte una pezón era sin valorar ahí es que tiene el pezón plano pues ponte una pezón era sin intentarlo antes no es lo que digo vale no ponerla a primera de cambio sino intentar una toma y que te la valoren bien y si hace falta ya indicarlas luego es verdad que las mamás pues las definen como algo muy latoso es algo que tienes que acordar siempre de llevarlo algo que luego hay que limpiarlo no es como ponerte al bebé directamente al pecho y olvidarte de nada más es un instrumento que está ahí vale se despegan tal entonces hay mamás que llegan a cierto punto que quieren retirar esas pezoneras y se pueden retirar esas pezoneras con mucha paciencia con muchísima paciencia pero seguramente al final conseguiré retirarla ya digo que hay bebés que le encanta comer con pezonera y va a costar más trabajo y bebés que cuando empecemos a hacer la transición se adapten perfectamente a tu pecho y podamos retirarla vale importante que cuando la mamá decida retirar esas pezoneras no volvamos a ese dolor que había al principio porque si quitamos las pezoneras volvemos a la estancia materna como complejo pezón areola y vuelve a haber dolor vuelve a haber grietas vamos a volver a valorar qué está pasando vale si no seguiríamos con nuestra pezonera y qué podemos hacer para retirar esas pezoneras bueno pues mira hay bebés ya que a partir de los tres meses aproximadamente dicen no quiero más pezonera y os puede pasar vale así que esto es así paciencia hay bebés que ya son más mayores que ya tienen su musculatura súper desarrollada y que de la noche a la mañana un día tiran la pezonera y hacen un agarre espontáneo al pecho y la mamá está más contenta que todo y todo fluye con normalidad pues sea así perfecto pero hay otros casos que es que cuesta más que cuesta más y entonces tenemos que ir haciendo pruebas no qué pruebas podemos hacer pues bueno yo siempre recomiendo que cuando intentemos cambiar la pezonera por nuestro pecho sin pezonera el bebé esté tranquilo porque si el bebé tiene hambre está nervioso está ansioso y le ponemos directamente nuestro pecho cuando él está acostumbrado a tomar pezonera te va a decir que nada que él no quiere vale entonces que esté tranquilo podemos aprovechar tomas en las que todavía no tenga hambre o que está dormilado que esté durmiendo tomas de la noche para ver qué tal cómo reacciona ante el pecho sin pezonera sino otro truco sería empezar la toma con la pezonera y a medida que lleva un ratito comiendo se la cambiamos vale retiramos pezonera ya está saciado está tranquilo y puede que haga un agarre espontáneo sin pezonera y siga comiendo de su pecho tan ricamente pues genial algunas veces este cambio hace que hay haciendo progresivamente y varias y varios días o varias semanas otro truco utilizar posiciones verticales como explicamos en el vídeo de las posiciones porque en las posiciones verticales los bebés notan que dentro de su boca hay mucha más cantidad de tetas de areola y de pezón vale entonces ellos notan que está todo dentro entonces posiciones como la de caballito pueden hacer que sin pezonera y haciéndole la técnica del sándwich ellos noten más bocado dentro y hagan su sución tranquilamente y super bien sin pezonera genial vale y si no ya digo también la técnica del sándwich el hecho de hacer así un sándwich y meterle más bocado dentro puede ayudarnos a ir retirando esta pezonera paciencia vale pueden una otra opción es eso ir probando poco a poco poco a poco y que el bebé se suelte espontáneamente puede pasar para esto es muy importante mucho piel con piel que esté muy cerquita porque puede que en una de esas de agarre de forma espontánea el bebé haga y se agarre y todo vaya perfecto sin pezonera vale entonces tranquilas es un recurso importante si la estáis usando no pasa nada porque seguramente os haya ayudado mucho y haya salvado vuestra lactancia pero si notáis que vuestro bebé podría succionar bien y que es el momento de retirarla contad con una matrona con un profesional especializado en lactancia que os puede ayudar mucho a retirar estas pezoneras entonces pezonera aliada o enemiga cuando hacen falta cuando de verdad la matrona ha valorado la toma y hay circunstancias como las que he mencionado son unas aliadas que salvan lactancia está claro pero mucho cuidado no la uséis como primer recurso antes yo siempre aconsejo que vaya a vuestra matrona que haga un buen asesoramiento en lactancia porque muchas pezoneras no son esas están recetando pezoneras sin que hagan falta bueno hasta aquí el vídeo de las pezoneras espero que más o menos haya quedado claro como digo es un tema un poco controvertido para mí creo que si de verdad hacen falta es un recurso maravilloso y que si la utilizado eso sin que hubiera hecho una valoración previa y ves que tu bebé podría mamar sin ella te pongas en contacto o nos cuentes abajo tu experiencia porque seguro que podemos ayudarte un beso muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo